Has hecho muchas preguntas Y ahora yo te pregunto ¿De verdad quieres saber las respuestas a las preguntas que haces? ¿O solo es un desahogo? Estoy loco Sé lo que estás pensando Le habla todo el mundo Todo el rato Con su propia voz La pregunta es ¿Quién escucha? ¿Por? 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 Canalizó el mensaje del multiverso hoy Creando jeroglíficos y símbolos Meditación, otro ser escribe esta canción Y en mi templo habita Canalizó el mensaje del multiverso hoy Creando jeroglíficos y símbolos Meditación, otro ser escribe esta canción Y en mi templo habita Nacemos para morir porque morimos para nacer Ideas alienígenas Voces en tu cabeza Pensamientos abstractos Todo aquí comienza La fuente del poder Crea todas las piezas Rompecabezas Cerebral Junto al umbral se acerca Materia, grila, brintos Conexiones, neurona, sinapsis El sistema nervioso ahora reacciona Dopamina puesta en mina Determina Aquel estado de conciencia alterada Que os domina Facultad Cognitiva Primitiva Antes del fuego Antes de la maldad Y los problemas de ego Voy por un pasillo De un almacén de recuerdos Leyendo Enoch Freud Y Blavatsky parcero E.K.J. cero Rap con intelecto sincero Rompiendo el escenario Con la banda de raperos No somos carne No somos cuerpo físico Sos un ente inteligente Que a experimentar vino Rap y buen vino Y un par de frases con vino Pensamiento inmortal Caos atómico Rediseño mi vida A lo prehistórico Surrealista viaje Floto cerca del techo Que nadie me baje Me empeño en el beat Más en el mensaje Tinta como brevaje Que traje pa' relajarme Danza linaje Universal Caigo en trance Soy uno con la tierra Tomo de su sangre Canalizó el mensaje Del multiverso hoy Creando jeroglíficos Y símbolos Meditación Otro ser escribe esta canción Y en mi templo habita Canalizó el mensaje Del multiverso hoy Creando jeroglíficos Y símbolos Meditación Otro ser escribe esta canción Y en mi templo habita Melodía psicodélica Sostengo un pensamiento Rima con base Contenido Sentido Y fundamento Al infinito Me arroje Sin seguridad Y un abismo De mandalas Me consumió En la oscuridad Muchos yo Me hablan a la vez Se perciben Pero no lo ves Pero sabes Que son más de tres Ok Mi religión El bombo Y caja Método científico Y ahora todo encaja Lugubre Logré ver Lloven Los meteoritos Sus partículas Y sustancias Se unen con mis dígitos Complementos líricos Combino Leyes naturales Le doy vida Mis sueños Se vuelven En audiovisuales Canalizó el mensaje Del multiverso hoy Creando jeroglíficos Y símbolos Meditación Otro ser escribe esta canción Y en mi templo habita Canalizó el mensaje Del multiverso hoy Creando jeroglíficos Y símbolos Meditación Otro ser escribe esta canción Y en mi templo habita Gracias por ver el video